Algo que también caracteriza a la provincia de Napo es su gente emprendedora, que se rodea de las bondades amazónicas y las materializa en grandiosos productos. Y no se trata de emprendimientos que se procesan en grandes industrias, al contrario, son innovaciones sostenibles, muchas veces desde el sector rural que aportan al desarrollo local. En este marco, la prefectura de Napo reunió los emprendimientos de la provincia bajo una sola representación denominada Napu Marca. La ventaja es para el emprendedor, el emprendedor es el que sale beneficiado a él, porque es como estar vendiendo directamente al consumidor final. El principal enfoque es que Napu Marca esté presente en los distintos rincones del país y del mundo en sí. De esta manera, se mantuvo una reunión en el Centro Turístico Privado Termas de Papayacta, con el fin de crear convenios para la implementación y comercialización de los emprendimientos de Napo en ese lugar. Estos son los canales fundamentales a donde estamos apuntando ahora como prefectura. Queremos llegar a estos espacios que nos abran los espacios para nosotros poder mostrar y comercializar lo que tenemos aquí en Napo. Por su parte, el gerente de operaciones de las termas de Papayacta, Edgar Palacios, expresó su asombro ante la creatividad de los productos de Napu Marca. Además, manifestó que sin duda se creará lazos de cooperación, pero para ello es necesario que los productos muestren variedad de presentaciones y registros sanitarios. El tema de las velas, que me pareció muy interesante para el área del Club Termal, donde tenemos visitantes que vienen y se hacen un masaje. Y si lo puedes complementar con productos de la zona, que además tienen un rico olor, es como que haces una experiencia única en el lugar. La parroquia Papayacta tiene una afluencia aproximada de 450 mil turistas al año, por lo que se consolida en un lugar estratégico para la difusión y comercialización de los emprendimientos de la provincia. Y para este año se construirá un punto de comercialización de Napu Marca en dicha parroquia. También vamos a hacer un centro de comercio y de exposición de productos allí en el Tena, en los talleres que tenemos del gobierno provincial. Entonces vamos a tener dos espacios completamente definidos, como decir, la casa propia de los productores, de los emprendedores. En la visita al Centro Turístico Termas de Papayacta, se realizó un recorrido para visibilizar los espacios que se gestionarían para la comercialización de los productos. Además, se dio apertura para la exhibición de las artesanías como apoyo a la cultura, ya que se comercializará al mismo precio de compra. Con imágenes de Richard Molina, informó Andrea Navarrete.